Música Bueno, tenemos que hacer estas cachas de Quatri que ya tiene hecho Hidroprim no se si vendrá original es Hidroprim porque ahí se ve como se estira la lamina del otro lado pero no se si viene original o se lo han hecho bueno, en fin tengo que hacerle también con un fondo rojo similar a este diseño de carbono no tengo el mismo pero creo que tengo uno parecido así que bueno, esta ya la estuve lijando así que voy a darle ahora Música 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 Música